¡Ey! ¿Qué pasa, chavaleria? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z de Kakarot Y estamos aquí con Piccolo en Kame House porque han venido los androides a buscar a Oku Y lo que vamos a hacer es enfrentarnos a 17 Vámonos directos en esa dirección porque nos vamos a ir a esa isla desierta para no aguantar a nadie, básicamente Porque en Kame House realmente no hay lugar para combatir Si, bueno, la podrás plantar cara a 17, pero sin más Hmm, Zarko va a irme a ver Si, parece que alguien quiere morir, pero yo no quiero combatir contra ese alguien Si no te hablas, ahora mismo te mataré ¿Qué es? Vale, esto huele a combate complicado Pues vamos al lío Pues Piccolo contra 17 Llevamos nosotros a Piccolo Y esto va a ser sin duda un combate complicado Esta es la táctica Esta es la táctica Vale, esta es la táctica hasta que me mete aquí tres hostias Vale, vale, vale ¿Veis? Esta es la táctica, tíos Y esto sirve además para romper Para hacerle la ruptura No me preguntéis por qué, porque no tengo algo claro Pero sirve para hacerle la ruptura Vamos atacando así No le damos tiempo de hacer nada Y como me estoy transportando todo el rato Apenas me puede golpear No hay que lanzar muchos golpes Porque entonces es cuando empieza el problema Vale, sino que hay que ir así ¿Veis? Le hacemos la ruptura, tío Acabamos de hacer la ruptura Hombre, ahora sí le voy a meter, evidentemente Ahora sí le voy a meter un combo porque le he hecho la ruptura Buah Bien le parece que le he dado, tío A buenas horas aprendo a jugar Bueno, todavía queda Todavía queda bastante juego realmente A ver Vale, 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 tranquila, tranquila Tranquila Mira, mira, mira Si no dejamos, si no dejamos Que no te dejamos, que no te dejamos 17, que no te dejamos Madre mía, que combate, por favor 480.620 Si este combate era la misma dificultad Que el que tuvimos contra 18 La ejecución que hemos tenido en este ha sido brutal Si, la verdad es que sí Si 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no eres tú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Oh, no. No, no. 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 No hay nada más. Es decir, debería de ir a la mejor manera. ¡Puedes ir a una sola vez! ¡Me voy a destruir el cel! ¡¿Qué haces, 16? ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! Es una gran cosa. No he niñan ni animales ni nunca han ganado su vida. Estaba para hacer una viaje juntos. ¿Me llamo, El Espíritu? ¡Gracias por ver el video! 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 Tenemos las recompensas de la historia y a seguir. Picón lo lleva a los androides hasta una isla de siete. Mientras tanto, VGT Trunks van a entrenar a las cámaras de tiempo hiperbólico. Eh, bueno, a ver, esto está un poco desactualizado, ¿no? Porque, entonces, ya ha absorbido a diecisiete. Eh, no, no, en la jefe no. No, 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 en la jefe no se ha dado. Así es. Pero si tú, si se desvanecerá en el interior, no se desvanecerá. Me voy a retirar todo esto. ¡Sel! ¡Sel! ¡Los seres humanos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el Cel! ¡Es un gran maldito! ¿Qué? ¡Hombre, volvemos con los trajes nuevos! ¡Hombre, hola! ¡Hombre, hola! ¡Nene,ちょっと! ¿No es Dranx? ¿No es así? Sí... ¿Por qué se ha cambiado la cabeza? ¿Katzlan? Aquí hay una habitación de una hermana. Aquí hay una habitación. Aquí hay una habitación de una vez más allá. En esa habitación, yo y mi padre... ¿Hm? ¿Qué haces a hacer, Bulma? ¡Hombre! El vestuario de Vegeta es muy alto, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Qué? ¡Hombre! ¡Es muy difícil! Ayer te dije, Kakarot, si tú no lo has hecho, si no lo haces, no lo haces. ¿Qué tal? Porque tú lo haces, ¿verdad? Entonces, eso es lo mejor. ¡Hombre, Tijano! Ahora, ahora, vamos a ir a la escuela de los padres. ¡Sí! Pues sí, ahí hay que ir. Oh, lleva a Gohan Bien Experiencia Vegetta, experiencia Trunks Lleva a Goku de personaje de apoyo Vale Eh... Venga, vamos para adentro No sé si se llega a ver realmente No, es que creo que a Vegetta y a Trunks no se les ve en el anime Cómo se transforman en... El... Cómo se llama, el Super Saiyan Daishan Dankai Algo así Pero a Gohan sí se le ve transformarse en Super Saiyan aquí dentro Y a Goku también El Daishan Dankai creo que se llama, no Algo así creo que se llama Digamos el Super Vegetta, Super Trunks, ¿no? Que conocemos Es la transformación esta super musculada que la veremos en algún momento, seguro Esa es la transformación esta super musculada, ¿no? Esa es la transformación esta super musculada, ¿no? Esa es la transformación esto, ¿no? No me importa Esa es la transformación esta super musculada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Creo que soy joder Pues venga Vale Vamos a combatir Vale, entiendo que no tendré que ganar Vale No tengo que ganar pero Sí que tengo que golpear ¿Veis cuando el personaje Mirad como está el rival El enemigo ¿Veis como está, tío? En esas condiciones cuando le golpeo En esas condiciones cuando está en esa situación Es que parece que no puede hacer absolutamente nada Y eso es lo que tenemos que intentar aprovechar Por eso Te transporta rápidos, tío Y a golpear Vale Ojo, ojo, ojo Ojo que ahí me he enganchado una buena, eh Sí, venga Venga, Goku Desde donde golpea Scrak, máquina, mastodonte Va, tío Lo que no me gusta, tío Cuando esquivo el Kamehameha O el cañón Alix, ¿no? Una ráfaga de ki así directa Eh, tío Se me está calentando ahora, tío Que iba muy bien Cuando esquivo una ráfaga de ki directa Y me lanzo a por el rival Tío Es que Muchas veces el personaje coge y se va Directo a la ráfaga de ki Y se la come Cuando yo le he esquivado desde el principio, ¿no? Me falta como que Que bordee un poco, ¿no? Es lo que le he hecho un poco en falta Vale Pues parece que vamos a hacer esto Parece que vamos a hacer esto de una forma sencilla Vale Gohan sube nivel Bien Pues claro A ver en qué consiste eso exactamente No sabes No sabes No sabes Yo estoy No, no De verdad Es solo las que se realicen Que Super Saiyan Conjure A la 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 Non No La Una Gra No, 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 no... ¡Vamos! ¡Vamos! Pues nada, directos a... ¿A Kame House? No sé si me he equivocado o... Uff, no sé, pues ahora tengo dudas, eh. ¿A Kame House? Quiero llegar ya para ver qué pasa. Vegetta alcanza un nivel de poder extraordinario de desafía a célula, que es cada vez más fuerte y está a punto de lograr la perfección tras absorber a 17. ¿Es aquí en Kame House? Sí, sí, es aquí. Vale, en Kame House. Esa es la isla que hay por aquí. Vale, pues vamos a por ello. Toma, remate, crack. Para que vuelva buscando más. Me iba a parar para recuperar aquí, pero paso. ¡Vamos, directos! ¡Vamos! ¡Vamos, directos! ¡Vamos, directos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes perder! ¡No puedes perder! ¡No puedes perder. ¡No puedes perder! ¡Vegeta! ¿Tienes que serlo? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Vegeta! ¿Tienes que hacer esto? ¿Tienes que hacer esto? ¿Tienes que hacer esto? No, no, no. ¡Tienes que hacer esto! ¿Puedo hacer sentido? ¿¡Verdad! El reino es este objeto en böco, ¡Verdad! ¡Verdad! ¡¡¡Verdad! ¡Verdad! 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 ¡No, gracias! Vaya que vamos Super Vegetta hasta aquí Vale Ojo, ojo Porque deberíamos tener en más años Menos movilidad Pero de movilidad Parece que de momento vamos bien de movilidad A ver, vamos a cubrirnos el golpe Venga, que te he cortado A Cell, crack Venga, que eso es otra cosa Que no voy con Goku Cell, que no voy con Goku Eh, tranquilo, tranquilo Tranquilo, Cell Tranquilo Tranquilo, Cell Tranquilo, hombre, tranquilo Bueno, tranquilo, androide Tranquilo Lo estoy calentando Lo estoy calentando Pero vamos Es que Menuda Menuda paliza ¡Galicón! Pues venga A tu casa, Cell Menuda paliza le hemos pegado Menuda paliza ly, a ¿Qué? ¿Qué sucedió? Pues si Super Vegeta Super Vegeta Pues si Pues no lo saben El controlador no tiene beneficio Pues a que esperas Yo... Ok Claro Pues se está pasando Ocel Que si Y ahora Vegeta cuando se calienta Y lo ayuda Oh... Si 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 Absolutely Si On Si 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 No hay una oportunidad de ganar ahora. Bueno. ¿Tú...? ¡Ah! No es así... Eso es... Nuestro control de la investigación! ¿Por qué él se llama...? ¡Torma! Perdón... ¿Eh? Es ... ¡No te fragan bien! ¡No te mueres el Seoll! ¡Por qué? ¿Por qué el enemigo destruyó la juguera? ¡No! 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 ¿No? ¿No? ¡No! ¿Es que... ¡No! Tuve... El hombre es muy silencio ¡Esta por la capacidad! ¡Oh! ¡No! 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 ¿Qué? Si no hay un gran triunfo Si no hay un gran triunfo Pero no hay un total ¿Pero qué? ¿Pero yo? ¿Pero que me dice lo siguiente? Es que no hay nada No sé si es así No sé si me puede No sé si tú ¿Tú... ¿Pero qué? ¿Pero... Si, si, Tusan ha caído, ha caído Si, 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 Tusan ha caído, ¿no? Hey, Vegeta, ¿no? 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 ¿Bueno? ¿No? ¿No? ¡No? Ah! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Porque no te explico! ¡Yo no te perro! ¡No! ¡Me! ¡Es de nuevo que me dijes de la verdad, ¡es de nuevo! ¡Pero dices de nuevo! ¡No te pertenecer lo que te pertenecer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!